el tema de bajas son las dos seguras que conocéis que son las de sedlar y las de y las de sila y la u que si hay no no está no está también no está y le quedará un pelín va dando pasitos pero bueno pues va un poquito más lento de lo que parecíamos no es nada importante pero bueno es que al final pues se nota pero vamos yo creo que la otra semana así que podremos a lo mejor para santander sí que yo creo que podrá estar disponible para para que lo convoquemos es un poco la situación que tengo vale los demás bueno pues los de sila y lo de sila y lo de y lo de sedlar y hemos tenido dos problemillas con dos jugadores pero no no lo puedo decir porque no no quiero dar pistas al pito en ese aspecto y lo decidiremos mañana y si forman parte de la convocatoria o juegan de titular o no juegan o están en el banquillo vamos a ir viendo un poquito mañana cómo va son cosas que pasan durante la no es nada importante nada son cosas que pasan durante la semana y a veces pues hacen llegar con dudas algún jugador al pero vamos nosotros tres y esos dos que yo creo mi opinión es que van a estar vale pero a lo mejor alguno no está y bueno pues tampoco es cuestión de ahora la jornada 12 no de arriesgar con nadie porque creo que no si faltarán cuatro o cinco jornadas pues a lo mejor sí pero bueno mañana incluso haremos una provecilla con ellos a ver cómo cómo va por eso perdón no voy a dar convocatoria vale vale porque digo porque ya la y al enlazo no voy a dar convocatoria hasta que porque a lo mejor lo decimos mañana mismamente si los dos jugadores enteran convocatoria no no sabéis que la suelo dar pero es una cosa muy especial perdón va pues a tope a tope yo creo que que el ambiente que está viviendo aquí en victoria con el equipo en el campo es impresionante yo creo que además bueno pues viene de ellos también otra afición que es muy futbolera que viaja mucho con el equipo como es la del sporting y bueno yo creo que se dan muchos condicionantes para ver un partidazo primero que se juntan dos buenos equipos porque para mí el sporting es los tienes que no analizas es un grandísimo equipo con un gran entrenador que creo que conocéis de sobra y que ha dejado su sapiencia aquí con dos aficiones que viene el fútbol increíble con un equipo que está a cuatro puntos si nosotros estamos bien un equipo está a cuatro puntos es porque está haciendo las cosas muy bien con grandes futbolistas en el terreno de juego un horario cojonudo pues yo que sé si se unen todos los alicientes para que el campo esté a reventar para que llevamos un ambiente fenomenal y para que ojalá podamos quedarnos con los tres puntos pero que no va a ser nada fácil esto es el fútbol y creo que ya habéis viendo la segunda un equipo que le meten cinco hace hace dos jornadas cuando te meten cinco duele mucho y el otro día hace el para mí no les he visto todos pero he visto que es prácticamente el mejor partido de la temporada después de un 5-0 o sea muy muy superior a la iba mi opinión en la mujer de rival oble es mi opinión humilde opinión entonces eso es la categoría nada de lo que hagas en el pasado ni bien ni mal te garantiza nosotros venimos de un muy buen partido también en andorra pero este equipo es un equipo físico un equipo que ya lo conocéis al pito juego muy vertical no utiliza mucho el medio campo intenta enlazar siempre con los con los delanteros al espacio te lleva a esa presión alta a duelos a hacer un partido le gusta a los jugadores muy físicos bueno pues yo creo que tenemos que estar muy atentos porque es una más vez la alineación pues si te pongo a decir nombres empezando por la portería yuca zarfino joni que puede jugar el colombiano de banda derecha pues yo que sé es que es un buen equipo es que es muy buen equipo o sea que va a ser un buen partido bueno si yo creo que el sporting propone partidos donde se rompen creo que si pueden correr son peligrosísimos pero peligrosísimos es es un equipo que en transiciones se tiene mucha velocidad colombiano de la derecha es un espectáculo yuca el espacio es de lo mejor de la categoría cristo si juega que a lo mejor jugar con los dos o puede jugar con uno solo igual son gente con espacio este es muy peligroso me acuerdo el partido de la ponferradina que los mataron en contraataque todo todo el partido semana cuando tienen equipos más cerrados les cuesta un poquito más vale pero el equipo con espacios difícil bueno pues tenemos que hacer que nosotros tengamos espacio que no los tengan no es la idea nuestra no de cuando de cuando perdamos la pelota agruparnos bien intentar recuperar rápido hacer un buen repliegue que no es que no estén fluidos bueno pues creo que eso sí que tenemos que tener cuidado con ellos porque realmente son buenos son buenos y lo demuestran cada vez que pueden correr es un equipo difícil pero vamos a entrarse nosotros tener el tenemos que intentar jugar en su campo todo el mayor tiempo que podamos porque es un poco la idea que tenemos intentando no tener pérdidas tontas que nos puedan propiciar contraataques intentando ser un poquito más profundos que cuando equipos bueno a veces he visto trabajar arriba más la presión a veces están un poquito más atrás en eso tengo un poco de dudas que es por ti a nivel defensivo no saldrá de en qué altura se colocará vale el otro día apretó muy arriba otros días apretamos abajo hay días que apretó arriba y no ha salido bien hay días que apretó abajo entonces es un poco la duda que tengo pero sí que tenemos que tener mucho cuidado con las transiciones que son muy buenos es que eso creo que es algo algo que veníamos hablando nada más llegar lo hablé con los jugadores lo comentamos todos también porque creo que como sólo dominamos un registro o eres realmente muy bueno o cuidado eres muy 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 bueno o tienes que mirar varios registros nosotros nuestra idea siempre lo ha dicho es un equipo que lleve más la iniciativa que tenga el balón pero si vas a andorra y quieres llevar la iniciativa es que no la vas a llevar es que no las a llevar entonces subimos a hacer otro partido diferente y creo que hemos tenido registros de apretar arriba apretar más en bloque medio tener más el balón tenerlo menos cuando no tenemos a balones porque no queramos sino porque realmente hay otro rival que realmente es bueno en eso como nos ha pasado los dos partidos lo con las palmas y con y con andorra vale pero creo que tenemos que saber diferente mañana nos juntamos un rival un poco yo creo que no hemos tenido un rival de este estilo todavía vale otra cosa es por ejemplo el huésped de jugadores pues cabo el lugo tu jugada más directo pero más disto una disputa estos buscas que te rompan para buscarte el espacio vale para venir el interior viene el punta cae al espacio y lo buscan allí y buscan uno para uno siempre que se enfrente en punta con concentrar a veces un 442 ya te digo intentando no pasar mucho por medio campo donde aunque tú le vayas a retar no juegan mucho con ellos y buscan siempre el espacio entonces es un rival que todavía no nos hemos enfrentado de tan tan claro vale entonces creo que vamos a ver si somos capaces de no perder nuestra esencia pero adaptarnos a lo que nos requiere el guión porque si les dejas correr y les dejas que estén todo el rato uno para uno te pueden hacer daño pues yo creo que somos un equipo preparado para y que sabemos lo que es esta categoría yo creo que te pongo esto ahora el ejemplo del sporting es que si te meten 5 es un desastre y después haces el mejor partido para mí uno de los mejores partidos que han hecho entonces creo que el equipo tiene que estar preparado para eso hostia y lo dijeron de la rueda de prensa a usted una mini crisis es que si pueden perder un partido empatar otro es una crisis madre mía de vida la habrá aquí y espero que no ojalá y toco madera días en que hagamos tres cuatro jornadas sin ganar y te lo habla un entrenador que estando arriba del todo y haciendo récord de puntos de un equipo en su historia es una división estuvimos una vez cuatro partidos otra vez tres sin ganar o sea que fíjate que tenemos que pasar las peores que esa que pasamos pero creo que el equipo está muy estable y creo que la experiencia de algunos jugadores nos está ayudando a incluso con mi mensaje en el que lo llevamos avisando de cuando llegue ese no no volvernos locos y saber que qué bueno pues pues quizá en albacete la segunda parte mereces ganar y que en andorra pues dentro de un partido al lado ese es un poquito mejor y aciertas vale o sea que creo que bueno pues a lo mejor podrías ganar en burgos entonces queremos saber ser estables en en las buenas y en las malas ni ni ahora creo que el otro día que a mí caló el mensaje cuatro puntos de nueve no es una racha excepcional vale es una racha normal en los últimos tres partidos es verdad que termina con la euforia de la victoria fuera de casa pero pero bueno tenemos que intentar aspirar a más porque para estar arriba hay que aspirar a más y lo dijo ayer salva fijaros cómo estamos haciendo de temporada estamos haciendo y los tenemos pegados ahí al culo o sea que va a ser muy largo muy muy duro incluso alguna vez no estaremos segundos estaremos cuartos estaremos quintos estaremos estos importante estar siempre en esa distancia que te permita llegar al final vivo con posibilidades de ascender ojalá sea el primero pero tenemos que saber vivir también en una situación de cuartos quintos esto sin que nos entre un agobio ni nada ojalá ganemos el mañana y sigamos segundos y le distanciamos el sportín a 7 sería cojonudo vale pero tenemos que estar preparados para lo que tú has dicho cuando vengan otras otras diferentes no siempre las he tenido en cuenta que yo creo que además ahora dentro de poco jugamos otra vez tres partidos en seis días y será parecido porque sobre todo al principio lo que queremos es es que no haya puede pasarte pero que no haya una rotura muscular por sobrecarga vale creo que eso es por eso me acuerdo siempre digo yo me acuerdo cuando el día de casa que estaba jugando muy bien hay un muy loquito 20 minutos entiendo entiendo pero es que yo sé que en andorra tenía que jugar 90 porque lo tenía en mi mente ya que el tipo de partido que queríamos hacer y teníamos que darle algo de descanso vale entonces intentamos rotar para que la gente intentar minimizar ese riesgo de lesión muscular que ahora realmente pues nos haría mucho daño vale y porque aparte claro confío en todos en esas situaciones puede haber alguna modificación sí sí puede haber una modificación sí también ten en cuenta que estoy hablando que hay dos jugadores que son duda y ahora mismo si me dicen que están ok van a estar pero si me dicen que hay cualquier mínima duda de que pueda hacerse daño no van a jugar entonces a lo mejor ya una rotación no rotación algún cambio inducido por alguna situación de algún jugador en particular y bueno pues si tú has dicho que no sólo tony creo que hay mucha gente que está aportando javi y rubén estamos súper contentos con los dos arroyo y nagüen en el lateral derecho creo que arroyo hecho dos partidos muy serios también después de el día de las palmas que no estuvo tan tan afortunado pues pues eso es lo que buscamos que estés todos enchufados y que me lo pongan a mi difícil pero creo que han cogido el mensaje de que todo el mundo es importante unos más que otros porque eso no les puedo engañar aquí en el madrid en el atleti en el barça y en el que sea uno son más importantes que otros pero creo que tienen que tener esa puerta abierta a cambiar ese rol y a lo mejor algún cambio alguno obligado y algún otro porque creo yo que puede ser para este tipo de partido más beneficioso vale ojalá ojalá es verdad que allí empezamos bien perdiendo el primer partido y empatando el segundo y después desde ese empate estuvimos me parece que fueron 15 jornadas sin perder o algo así ojalá sea así bueno esta vez veamos 11 y sólo hemos perdido uno lo firmo de estar otras 11 y sólo perder una jornada yo creo que se refiere más a las sensaciones de grupo humilde de vestuario sano de ir gente a todos a una es verdad que teníamos una plantilla más más larga vale en el sentido de que había 24 opciones o 25 profesionales vale ahora estamos más contando con la gente del filial vale a lo mejor mañana si no hay lo que tú dices si no recuperamos a esos dos puede haber un plan un banquillo plagado de niños de chicos perdón de chicos del filial pero que están preparados para jugar y ojalá así pero creo que se refiere más al ambiente de humildad al ambiente de de no creerte superior a nadie sino trabajar cada partido a tope y creo que sí sí puede haber cierta similitud fue un grandísimo vestuario aquel aquel mallorca y éste hasta ahora incluso ya en una derrota le hemos visto que tiene la humildad suficiente para trabajar yo creo que se refería más a eso vale y estoy de acuerdo con él sí de momento sí es un problema muscular que que además que es la misma que antes y mira que antes fuimos muy bien con él porque fuimos súper precavidos fueron los tiempos después estuvo una una semana entrenando con el equipo antes de reaparecer una semana y media una semana y 18 nueve días prácticamente valiosa que y en el partido no fue un hostia del minuto 70 de una sobrecarga no pero bueno a veces se ocurre es la misma zona y vamos a estar fuera por eso creemos que una lástima lo que el agua tenga esa molestia que sin ser nada importante yo creo que hasta el partido del racing vale no lo veremos algo en una convocatoria vale si todo va bien que tampoco queremos ahora estar lo mismo un chico lleva cuatro meses sin jugar con una pequeña molestia forzarle juega 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 entonces a mí me jode pero pero es lo que hay no porque al final sin celular imagínate que nos pasa algo en los centrales no pues pues estamos justos es la verdad entonces bueno pero es lo que hay sabíamos que seguíamos siendo una plantilla corta en diversos puestos y hay que tirar para adelante no hay no hay más no ya lo sabemos todos están ellos mentalizados vosotros mentalizados la afición mentalizado y yo mentalizado es lo importante no hay no que ya no Lightning deportes usted su su su